¡Hey! ¿Qué tranza, mamis? Hoy, luego de 84 años y 27 amenazas contra mi vida ¡Pamera, mami! ¡Ya estás subiendo la parte 3! Por favor, ok. Es legal, ¿no? Ya tocaba, wey. Aquí te dejo las otras partes, así que siéntate en tu abuela y gira la ruleta, pero con... Kiss. En 2022 los nominados fueron a Black Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade. Y el ganador fue Elden Ring... Espera, espera. Quise decir Elden Ring. Este juego, gente, es... ¡Es la pollísima estanga! Lo primero que resalta es que es hermoso, hermoso, ¿ok? Y no te lo estoy diciendo en un modo mamador artístico de que los gráficos y el apartado artístico excelen el empirismo. ¡No! De corazón, yo nunca había visto un juego en el que te tienes que detener unos segundos a decir... ¡Wow, wey! ¡Cómo me gusta el pen! O sea, esta parte se ve mejor que todo Harry Potter y Hogwarts Legacy juntos. ¡Toma esa, Harry Potter, you suck! Creo que en cada parte del juego podría sacar un fondo de pantalla súper ch... Es más, chícate mi fondo de pantalla, wey. ¡No! ¡No! Nunca había jugado un Souls. Sé que son duros, ¿no? Son difíciles. Y sí, la verdad es que mi culo y yo tuvimos un poco... Sufrimos una violación. ¡No! ¡What the fuck is that?! ¡No! ¡No! Pero esto es imposible, ¿ok? Esto es imposible, wey. Morí y resucité tantas veces que deberían hacerme una religión. Pero este juego tiene algo. A pesar de tantas muertes, dices, wey, ¿ves ese árbol de ahí? ¡Necesito llegar! Puedo acostumbrarme a morir, pero no puedo acostumbrarme a saber que me rendí porque... Gente, lo único que tienes que hacer es seguir el consejo de Dross. Fácil. Respira profundo, cuenta hasta 10, agarra el primer palo que veas, que sea grande, vétele por detrás y párteselo en la cabeza. Y así, explore, entre a minas, farmeé todo lo que se podía farmear, hablé con todo el NPC que se podía hablar, maté a cientos de mineros que jamás van a ver a su familia y a sus hijos, derroté a Rabanne, Margit, Godric, Renala. Llegué a la capital, me enfrenté al titán, bestia. A las patas, a las patas aún. Así, pues, combo. No, no pisas, no pisas. Gente, ¿de qué trata este juego? ¿De qué trata el juego? Busqué en YouTube y luego de verme tres horas de lore, dije, wey, creo que soy pendejo. ¿Por qué? No entendí, pero es un juego. La exploración. Ya había jugado yo otros juegos de exploración, como el Assassin's Creed y el... Spider-Man, sí. Donde llegas a un lugar, haces una misión secundaria ahí, más aburrida que su puta madre, y te ganas un traje nuevo. Lo dije muy agresivo. Te ganas un traje nuevo. Let's go, baby. Buen trajecito. ¡Qué facha! El hombre alaña, el hombre alaña, el hace cien... Suck, yo, mam. Pero en el... Espera. ¡El Den Ring! No pasa esto. Te cuento mi historia, wey. Yo quería explorar un poco para subir de nivel. Y no sé dónde chingadas madres entré. Una cueva me llevó a otra, y a otra, y a otra. Y yo a una ciudad entera, oculta. Crucé lagos de lava, derroté bestias infernales, wey. Cabalgué con el viento. Me enfrenté a madres que no puedo ni describir. O sea, esa cosa es como una mosca de chiapas de las que traen el dengue mortal. Y luego de cinco horas de exploración, encontré un arma que me gustó, estaba chida, y la usé para terminar el juego. Y la neta, de primeras meses, en mi cama y te dije, wey, ¿cinco horas para encontrar un arma? ¡Vaya mier... ¡Vaya mierda! Pero en realidad, explorar no solo me dio una espada, me dio una épica batalla contra un monstruo gigante. Descubrí lugares que se ven bellísimos, wey. Derroté a mi amigos pesados. Y me di cuenta que explorar en este juego no solo te da objetos, explorar te da la diversión. Si no hubiera explorado esa cueva en medio de la nada y hubiera seguido metiéndome y metiéndome, jamás hubiera encontrado esta experiencia chingoncísima. Adoro este juego. Y como buena aventura, la terminé con lágrimas en los ojos. Es que, wey, no solo estaba matando a la bestia de Elden, también estaba terminando con más de 80 horas de diversión y experiencias que me regresaron, no es broma, sin exagerar, la pasión por el gaming que llevaba rato sin sentirla. ¡Let's go! ¡Let's go! Desearía a veces que ese botón de nueva partida reinicie también todos mis recuerdos de este juego porque es de las experiencias que pasan pocas veces en la vida. ¿Qué les digo, mamis? Este juego... Sí, lo voy a decir. Este juego es cine. Sobre el premio, realmente el otro gran competidor fue God of War que sí, es un gran juego. Pero es que Elden Ring está en otra liga, wey. God of War fue de los mejores juegos del año, sin duda. Pero Elden Ring es de los mejores juegos de la historia. Así que el premio está merecidísimo. Gira la ruleta, wey. Pero antes de seguir un momento promo, chécate esto, eh. Una lagartija radioactiva bailando la canción de Shakira en EKTP junto a Shrek, Naruto y, bueno, ¿por qué no? Cristóbal Colón. Esto no es el crossover definitivo ni los nuevos Vengadores. Lamentablemente, esto es algo que puedes hacer en el patrocinador de este video, Wondershare Filmora 12. Porque seamos honestos, cuando empiezas en YouTube y no sabes nada, pues tus videos se ven así. ¡Vale, eso yo os traigo un nuevo video a mi canal! ¡Suscribiros, tíos! Y créeme que un buen video es la diferencia entre esto y esto. Y porque Filmora, ahí te va a top 3 razones. Uno, una IA de recorte inteligente. ¿Ves esos audífonos? ¿Los ves recorte inteligente? ¡Pumba! Y ya tienes una nueva capa. Dos, ya puedes ser triker editando. Con los atajos de teclado preestablecidos que puedes importar del Premiere. Y tres, Filmora tiene una nube. ¡Qué bonita es! Una nube digital donde puedes subir archivos y descargarlos donde quieras. Y créeme que eso se agradece en un editor. En fin, si no fuera bueno, no lo estaría recomendando, te lo prometo. Pues ahí lo bajas, te suscribes a su canal YouTube, que está chido. Acuérdate que tiene prueba gratis. Y ahora sí, como dijo Shakespeare, ¡Que se venga el video, perro! Es el año 2005, el mismísimo año donde nació esta joya de canción. No tiene nada que ver, pero ya vamos a los Game Awards. Nominados Fear, World of Warcraft, Call of Duty 2, Resident Evil 4, y God of War. El ganador fue Resident Evil 4, o mejor dicho, Resident Evil 4. ¡Jesucristo Redentor! Wey, si escuchas esa voz, siempre me voy a sentir cosas un poco curiosas, ¿no? Ahora vengo gente, voy... Voy al baño, chavales. La historia es un gigachad fuckboy mamadísimo con un peinado estético llamado Leon Kennedy. Perdóname, Dios, por lo que estoy a punto de hacer. Perdóname, no, por resistirme. ¡Qué bendición! Leon va a rescatar a una vieja que está bien buena, a la hija del presidente, a España. Pero no entiendo, ¿no? En España todo es normal. Jolines, chavales, tío, Ibai, impuesto. Por alguna razón, los habitantes hicieron una secta satánica cuyo líder es el mismísimo Kratos. Es un juegasto, wey. Me encantó el gameplay y funciona más o menos así. Este es tu mapa, debes llegar al objetivo y en el camino va a haber zombies de todos los estilos, colores, tamaños y, ¿por qué no? Orientaciones sexuales. ¿Qué coño es eso? El primer nivel creo que es un excelente ejemplo de lo que es un buen diseño en un juego. Mira, chécate esto. Entramos a este establo lleno de zombies y, pues, supongo que hay que atravesarlo, ¿no? Por donde sea que pases te van a ver y te van a caer como 100 zombies. Pero yo tengo la Ray Gun, mames. ¡Yo me los ching! Te van a matar muchas veces. Sobre todo el güey de la motosierra, realmente no hay forma de parar a ese güey. Entonces esquivas zombies, te subes a las casas, buscas una salida, les disparas, te reposicionas y luego de sobrevivir por dos minutos suena una campana y termina la misión. O sea, en realidad no tenías que matar a nadie ni llegar a ningún lugar. Solo tenías que sobrevivir y en esos dos minutos indirectamente el juego te acaba de enseñar todas las mecánicas. Correr, saltar, apuntar, reposicionarte, subir. Ese fue el tutorial. Y eso es un buen diseño de juego. Ya solo falta que supere el de Garena Free Fire. Gente, ¿podemos atenernos a apreciar lo que es este inventario? Es una belleza, güey, de los mejores inventarios que... No, 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 a la mierda. El mejor inventario que he visto es una maletita. Y cada cosa, güey, tus armas, curaciones, plantas, miden ciertos cuadritos y la maleta mide también cuadritos. Entonces los acomodas como si fuera un té. Bueno, Residente Malvado 4 es tan bueno que acaban de sacar un remake para que ya no tengas que arrancarte los ojos con los gráficos. Y en el premio se enfrentó a varios fuertes, ¿eh? Varios titanes acá colosales, güey. World of Warcraft que se sigue jugando hasta hoy en día. Fear fue mi primer trauma de niño, pero creo que así solo merecía el Resident 4. Revolucionó completamente el gaming y es un juego que se nota cada paso que das, cada nivel, el cariño con el que lo hicieron. ¡Gira la ruleta, perro! 2017 Nominados son Horizon Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds, el PUBG, Super Mario Odyssey y Zelda Bed of the Wild. El ganador fue Zelda Bread of the Wild. ¡Ay, güey! ¡Way, güey! Tuvo buena la jetita, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¡No! 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 ¿Qué es esto? Así empieza esta belleza llamada Zelda Bread of the Wild. Link despierta luego de dormir 100 años a gusto como un pescadito y no recuerda ni madres salimos al mundo y un pinche vagabundo una monedita pa'l chwerk una monedita pa'l chwerk nos pide hacer unas tareas a cambio de darnos su su volador de papantla, ¿no? su glider del fortnite. Cuando completamos estas tareas el güey digievoluciona y nos cuenta la historia estamos en Hyrule un reino que hace 100 años fue destruido por un pinche dragón que conquistó todo y se quedó en el castillo y también nos dice Esa princesa es mi hija mi querida Zelda ¿Qué chingón se siente cuando dicen el título del juego en el juego, ¿no? Es como Genial estuvo chido el tutorial nuestra siguiente misión es ¿Cómo, güey? ¿Derrotar a Ganon? ¿Ese güey no es el jefe final del juego? O sea es como si dijera misión acaba el juego principio no entendí pero luego todo tuvo sentido, güey esto es un mundo abierto puedes ir por el jefe final ahí directamente y terminar el juego si quieres te va a hacer cagada pero ya sabes dónde está ahí está, güey ve por él así como también puedes dar media vuelta y descubrir este mapa enorme donde vas a mejorar tus mecánicas conseguir mejores armas más, más vida más estamina y también vas a encontrar hogares hermosos como la región Zora en todas estas zonas te van a ir contando más de la historia, güey ¿Quién es ese dragón? ¿Quién es Zelda? ¿Cómo pasó esto? Zelda tiene Only Fans la vas armando hilando como si fuera un rompecabezas y eso no es lo mejor de este juego lo mejor es sin duda hoy es noche el gameplay es un juego fácil pero a la vez ingenioso, güey no te trata como a un retrasado mental como algunos juegos oye, bro pulsa la B para sacar tu arma el arma A es para herir a los enemigos ¿Are you serious right now, bro? en este juego tu inteligencia te hará destacar chécate esto mi misión es ir a este templo pero cuando entras en la zona alta hace mucho frío y eso te mata ¿Cómo sobrevivo al frío? ¿Cómo te explica que puedes cocinar una receta antifrío con chiles pero sin querer me comí todos los chiles no como la cagué así que explorando me encontré este palo que en la descripción dice que se enciende ¿Cómo lo enciendes? no sé no te dice el juego pero supongo que si te acercas a fuego así que lo intenté y sí mi lógica fue güey a lo mejor si avanzo con este palo caliente pues no me va a dar frío y sí así terminé subiendo mi montaña de nieve un poco lento pero lo logré güey y todo este proceso mental hizo que cuando llegara ahí dije güey esto es una victoria o sea lo logré soy yo en Zelda el entorno tiene sentido y es todo puedes usar rocas para rodar y matar enemigos quemar estructuras de madera aprovechar el viento para lanzar cosas más lejos puedes escalar montañas verticalmente siempre que midas tu estamina o sea mami usa el entorno el formato nintendo también quiero hablar de esto porque es algo hermoso no sé por qué gente yo hace mucho que no juego nintendo y existe esta filosofía como que eres un macho tienes pc o consolas eres un niño tienes nintendo y esto es una estupidez te los juro que poder jugar esta joyita ahí antes de dormirme en mi cama o en un avión o en el camión es chingoncísimo 30.000 likes en este video y me hago un jugué los top juegos de nintendo inevitablemente también tengo que comparar el mundo abierto con el de elden ring cuál será el mejor de los dos fíjate esta tabla wey celda casi no tiene zonas de relleno en todas partes hay o una base enemiga o materiales o una bicha ciudad en elden admito que muchas partes son gigantes de pasto y no hay ni madre eso de que en celda el jefe final está ahí al lado y puedas ir enfrentando en cualquier momento te va a sentir muy libre el mundo abierto es tan abierto como tú quieras y tú pones tu propio límite de exploración en elden ring si tienes que pasar por ciertos jefes y una cosa digamos lineal para poder terminar el juego celda no es difícil si requiere de ingenio como ya te conté pero difícil no es y elden ring si es difícil wey pero a mi en lo personal me encanta es algo que al vencer a un villano que te costó mucho vencerlo te sientes muy chingonc y la neta no tiene el más mínimo sentido decir que mundo abierto es mejor porque no simplemente acordamos en que ambos son los dos mejores juegos de mundo abierto que existen en el gaming y en cuanto al premio ni lo voy a debatir wey lo siento celda road of the wild no tiene competidores obviamente se lo merecía chile la ruleta gente 2021 plena pandemia todos estábamos más encerrados que el Heisenworld y mientras nosotros nos dedicábamos a hacer pajas y a ver Stranger Things donde la morra más chida era un demogorgon wey había gente que sí estaba creando videojuegos los nominados fueron Resident Evil Village Psychonauts 2 It Takes Two Metroid Dread Deathloop y Ratchet y Clank una dimensión aparte y el ganador fue It Takes Two por su traducción consiguete una novia puto virgen yo siempre he sido un fan de los juegos cooperativos wey cuando eres tú y tu compa contra los demás el hecho de hablarte de oye tú ve pa' allá ve pa' allá hazte esto el trabajo en equipo es la verga desde los sisters de Call of Duty duos en Ball Royals Metal Slug World War Z war con amigos siempre es mejor wey desde coordinarse o mentarle la madre a todo su linaje familiar cuando la caga eso es divertido It Takes Two gente no es un juego cooperativo es el juego cooperativo y me sorprendió muchísimo la verdad todo empieza con pues bueno hija como decirlo chingas a tu madre es broma no pero sí nos vamos a divorciar tu mamá y yo nos caemos mal ella es fan de Jorge Isaac y yo no puedo ser fan de Jorge Isaac sí sí ¿Puedo ir a jugar en mi casa? uh sí sí por supuesto la niña entonces se va a llorar porque fucking pussy y ahí una lágrima suya le cae a los juguetes invoca a Satanás wey y ahora los papás se transportan a los juguetes un poco macabro pero si de macabro hablamos a los papás se les aparece este libro wey y espero que esa madre sea su barbilla y no sus testículos el libro les va a ir diciendo que hacer y los papás tienen que ir trabajando en equipo para recuperar sus cuerpos y en el camino van a ir resolviendo sus conflictos amorosos gente este es un juego bonito en serio hasta se siente raro wey normalmente todos los juegos del año son pues una puta bruta pero este año ganó el amor gente lo bonito y nunca falta el wey enfermo y el sexo hay sexo siendo honestos no esperaba mucho de este juego la verdad yo dije bueno seguramente ganó porque como fue plena pandemia todos los juegos chidos pararon su producción y lo pospusieron y todo esto pero me cayó la boca es un juegazo todo el juego es así en pantalla dividida este eres tú este es tu compa y tiene que estar observando todo el entorno para ayudarse voy rápido voy rápido venga 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 ya 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 estoy chilling estoy chilling bueno 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 si hubiera que definir al juego en una palabra sería creatividad wey porque de verdad es infinita en este juego el primer boss es una lavadora en modo dark souls ah me pego voy a apuntar en verguisa wey luego peleas contra una caja de herramientas luego chécate esto wey tercera parte del juego llegas a un árbol donde vive una flota de ardillas militares que se están enfrentando contra unas pinches avispas y tú los ayudas el general ardilla wey es cerquísimo esto trabajas contra las avispas además cada mamada de estas tiene un mensaje de fondo muy bueno la lavadora era un objeto que ambos padres abandonaron y se sienten mal por eso la caja de herramientas era un hobby de la esposa que lo dejó por tener tanto trabajo la colmena de avispas fue algo que el papá jamás quitó porque se le olvidaba es un paralelismo con lo que han hecho con su hija y con su familia pues olvidarlo todo mientras van avanzando a su meta descubren dentro de esas cosas pequeñísimas sin importancia que hay toda una vida y que todo merece amor e importancia excepto el puto libro que no deja de joder ay cerra el orto cerra el orto si es un juego para jugar con tu novia wey lamentablemente yo no pude y tuve que jugarlo con el idiota del romax pero las risas no faltaron tampoco cuando te digo que las misiones son muy creativas hay fucking minute wey checate esto ok este es nuestro barco el romax con su arma tiene que irle dando dirección y yo le voy diciendo a donde ir despejando el camino con un lanzacohetes se ve así pero wey se siente así al chile es un juegazo gente los controles son fáciles pero no se si realmente podría jugarlo con mi novia siento que a alguien que nunca ha jugado videojuegos si le costaría un poco pero de que esta divertido si esta muy divertido wey del premio el resident evil village no fue la gran mamada y los demás también wey a un solo año de su nominación alguien esta hablando de estos juegos nadie cabrón it takes two es un juego hecho con mucho amor y se merece el premio gírale perro 2014 culero si los nominados son bayonetta 2 dark souls 2 dragon age inquisition shadow of mordor y hairstone heroes of war y en ingles es la verga y el ganador fue arremangala arremangala y te voy acachenme putos dragon age inquisition y porque no wey estrenamos este nuevo formato para este juego llamado te cuento todo lo que me paso en putiza no tienes una cancion mas de hombres wey te cuento todo asi mero en putiza si primero escoges tus cartas puedes ser un fan de kuno otro fan de kuno amlo o una elfa bien ricarda uff men que buena elfa mas mil papu pasa celda buen video buen video wey que comentario es de mierda yo lo que quiero oh si 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 corazón porque soy la mamata luego escoges tu estilo de pelea yo decidí dos espadas porque star wars que pasa chavales bienvenidos un nuevo video vamos a tocar esta mujer de luz que pasa en serio wey asi empieza el juego luego de personalizar a tu personaje y ponerle la cara mas culera de todo toluca posible tenemos esa visión y despertamos en esta celda donde mira tu mano elfa la ves tienes cancer andy bueno algo asi banda somos los elegidos wey por alguna razón en este mundo medieval hay unos portales verdes arriba de los que salen monstruos y nosotros podemos cerrar los portales somos dios al team se nos unen este jugador de league of legends el calvo de bracers pero versión venezolana y mi primera paja y la dinamica del juego es muy chingona wey es como si combinaras dark souls con ajedrez con league of legends y port mira esto cada uno de estos weyes podemos irlo ciclando en batalla para atacar de forma especial pues cada uno tiene habilidades únicas distintas el jugador de lol tira desde lejos el de bracers congela y tiene ataques de área la morra es un escudo y nuestra elfa pues ataca con un botón va ciclando entre todos estos para pelear como mejor nos convenga hay muchos monstruos bracers yo te elijo no se están dando por culo morra defiendenos además wey chécate esta mamada existe esta cosa llamada la cámara táctica donde pausas todo sweet dreams are made of this y desde arriba puedes mover a los weyes a tu conveniencia tú pa acá tú pa acá tú chinga tu madre para así hacer el mejor ataque posible es un combate de equipos donde tú eres todo el equipo admito que las mecánicas individuales están un poco culeras hermano o sea como que llegas y empiezas a pegar al wey así todo estático se ve culero no puedes esquivar ni nada de eso y si te sales un poco de donde tienes que ir te pasa pero entiendo que lo importante de este juego es esta mecánica de equipos y también la historia que es muy buena wey tú puedes escoger varias decisiones que van a ir cambiando todo esta pinche vieja arriba los pumas en serio o puff que chingo significa ok voy a ir con la de en serio me vale verga ahora el premio a mi me encanta Bayonetta por si me gusta Bayonetta Shadow of Mordor es dios y Dark Souls 2 a pesar de ser la oveja negra de los souls es muy bueno si te soy sincero yo por gusto personal no se lo hubiera dado a Dragon Age pero entiendo que es un gran juego y se lo merece si al chile si se lo merece ¡o a a a a